Prueba y comprueba la tecnología alemana. Te presento nuestra aspiradora 3 en 1 Bonhoeffer. Cumple tres funciones que son aspiradora, sopladora, trituradora. Cuenta con un motor 2 tiempos con 1.2 caballos de fuerza. Cuenta con una garantía de 15 meses y contamos con todo el stock de repuestos. Somos Bonhoeffer, la calidad está aquí.